¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó? Espérate, espérate Steve Levitant La luz, esa onda tiene luz La luz, espérate, espérate La luz, la luz Ah, mi cámara no sé Mitch, ¿quién es Steve Levitant? ¿Quién es Steve Levitant? Mitch, Mitch ¿Quién es Steve Levitant? Coméntanos Cuéntanos ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Steve? Happy birthday Birthday Viste, se estaba viendo el partido porque apenas terminó el partido le escribió Guau La cámara, la lágrima, la lágrima La cámara, la lágrima Míralo, míralo ¡Estoy mirando, vacío! Y así es como llora Michelle Duke luego de Steve Levitant le ha contestado Volví a escribir otra cosa ¿Muestra? Sí, sí Escribí algo más ¿Qué estoy hablando? Escribí algo más ¡Por Dios! ¿Quién fue al baño? ¿Quién escribió? Escribí algo más No, no, peor, peor ¡Por Dios! Yo retuiteé esto Michelle le escribe esto a Steve Levitant y a Steve Levitant le contesta con esto ¡Oh por Dios! 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 No puedo creer, amigo Dios ¿Es serio? Tú ya sabes que te vas a emborrachar con gusto hoy ¡Para si te lo pegas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Que venga la pecera ya! ¡Ah! ¡Que venga esa pecera ya! ¡Ah! ¡Que venga esa pecera! ¡No jodas! ¡Despídate, Michelle! ¡Despídate, Michelle! ¡Despídate, Michelle! Don, espera fe El video va a comenzar cuando esté bringt ese mensaje Ponle pausa Vamos a ver qué le responde Michelle Michelle Respóndela rápido No puedeеть Esta una persona muy amable dentro de la palabra No entiendes No, bueno, ya escribele, escribele Es la persona más del mundo La persona más feliz del mundo o no? No, después me hice The world Escribele el mundo Eso, escribele eso Lo acabas de decir, escribele Escribe una de tu cabeza Ah, fue un regalo Oye, escribe por mi Ah, sobre todo el Escribe Escribe Por dios Oh por dios Demos Demos No, no, no Esto comeremos ahora Ya vengo, ya vengo Estoy temblando, Melissa Ya vengo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Quiero ver A ver ¿Qué pasa que es? Hay 20 o no? Hay 20 o no? Y una que se cayó Una se cayó Esto le va a responder, Michelle Espérate que no sale Ya, relájate